Gracias. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Lucía Arce, ella es una de nuestras tutoras de la Cátedra de Historia y justamente estamos haciendo el tercer programa sobre Historia de la Cultura. Este programa lo vamos a titular de la economía mundial a la economía global y es que en los espacios anteriores hemos conversado qué sucedió desde 1900 hasta 1930 y quedamos ya con un montón de acontecimientos sobre la mesa, históricos muy severos, que evidenciaron grandes totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial y a veces nos cuesta como entender qué es lo que está pasando desde el mundo. Y Lucía está acá para ayudarnos a profundizar sobre ese tema. ¿Cómo se transformó el mundo posterior a este segundo gran evento bélico mundial que es la Segunda Guerra Mundial? Lucía, gracias por acompañar. Hola, ¿cómo están todos? Encantada de encontrarnos una vez más. Un abrazo muy afectivo para quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, habíamos efectivamente, como Catalina lo rememoraba, habíamos conversado sobre la Primera Guerra Mundial y los grandes momentos que empiezan a darse o a gestarse desde el siglo XIX y que tienen un gran impacto para la humanidad. Ya lo señalaba Catalina, como por ejemplo, la Primera Guerra Mundial a partir de 1914, la gran crisis económica de 1929, después de un espacio de mejoramiento, lo que se llamó los felices años 20, hasta 1929, en donde tenemos una gran crisis del capitalismo y, por supuesto, lo que va a conllevar a la gran depresión de la década de 1930. Pero, ¿qué pasa entre el fin o los acuerdos a partir del Tratado de Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial hacia 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, este espacio entre 1918 y 1939, que se ha llamado el periodo entre guerras? Es un periodo que es importante entender antes de entrar en este segundo gran evento porque la primera mitad del siglo XX reviste de eventos muy significativos que van a cambiar el mundo definitivamente, pero que tienen un gran impacto en todo sentido. Dos guerras mundiales son acontecimientos que alcanzan, digamos, con grandes impactos. Y entonces, entre este periodo, digamos, entre la Primera Guerra Mundial, que como les decía, termina en noviembre de 1918, y el periodo del inicio de la Segunda, vamos a encontrar que desde el punto de vista político, es un periodo caracterizado por crisis de las democracias liberales. Habíamos conversado bastante sobre el liberalismo, que es el modelo filosófico, económico, político, que va a estar implementándose, sobre todo al finalizar el siglo XIX, y que va a entrar en crisis precisamente por estas razones, hace inicios del siglo XX. Y a la parte de esto, y esto va a tener que ser considerado como algo muy importante, el ascenso de grupos políticos o agrupaciones de diferente índole de carácter totalitario, como por ejemplo, los fascismos o los regímenes autoritarios, especialmente el caso, por ejemplo, de Italia, con los fascistas hacia 1923, o el caso que hemos visto en múltiples películas, ¿verdad?, sobre la Segunda Guerra Mundial, y que empieza a gestarse, sobre todo a inicios de la década de 1930, que es la Alemania nazi. Podríamos agregarle también la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Pero por otro lado, también surgen distintos movimientos obreros de inspiración o de carácter socialista o comunista, que tomaban, digamos, como su fuerza y su ideología de la Revolución Rusa. Recordemos que a inicios también de este siglo, un elemento adicional que comentamos brevemente en el programa anterior, es el triunfo de los bolcheviques o del partido, de los bolcheviques en Rusia en 1917, que derroca a la monarquía y que va a crear una nueva fuerza ideológica que había cuestionado el capitalismo, que ya para este momento, digamos, había generado importantes brechas sociales al interior de los países capitalistas y también entre el concierto de las naciones. Por otro lado, económicamente, bueno, vamos a encontrar que los países, principalmente las potencias europeas, van a tener un, van a continuar el enfrentamiento por la lucha de los recursos, como por ejemplo la materia prima, como por ejemplo la mano de obra y además también por la colocación en los mercados. La primera guerra mundial había terminado muy mal, a pesar del amnisticio firmado, porque los países van a quedar, como dijimos en aquel momento, como con sangre en el ojo, van a acrecentarse las rivalidades. La utilización de los nacionalismos va a ser la herramienta más sencilla para exacerbar una segunda guerra mundial y esto va a tener grandes impactos. No vamos a profundizar en qué sucede en quienes participan con absoluto detalle en la segunda guerra mundial, porque no es un curso, digamos, de historia propiamente dicho en términos de estos eventos, sino que más bien es historia, la cultura de los procesos históricos que van dando cuenta de cómo va transformándose la sociedad y por esto vamos a hablar más bien de cómo se transforma la segunda guerra mundial, cómo transforma la segunda guerra mundial al mundo occidental. Si la primera guerra mundial había sido o había tenido como resultados la hegemonía creciente de Estados Unidos, un país que no es escenario de guerra y también la reconstrucción de los países europeos que sí lo fueron y cómo van moviéndose las piezas del rompecabezas en términos de mantener al capitalismo como un sistema prevaleciente, pero por otro lado, digamos, con ciertos temores hacia la polarización que se manifestaba en lo que empezó a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Rusia, que van a llevarnos después a otros eventos que vamos a comentar más adelante. Sí podemos decir que el impacto de la guerra fue directo, por supuesto, en esos países que participa, pero que los alcances también van a ser mundiales. Efectivamente, vamos a encontrar después de la Segunda Guerra Mundial un nuevo orden desde el punto de vista administrativo, es decir, que van a llevar, por supuesto, a una nueva división del trabajo. Ya los países participantes de las guerras mundiales y que van a tener un mayor poder en el mundo no van a exponerse a una tercera guerra mundial, sino que el mayor aprendizaje es como concertar, digamos, los intereses tanto de las grandes potencias europeas como de Estados Unidos. Japón había quedado, a pesar de que junto con Inglaterra, durante el periodo de entreguerras, eran una potencia económica importante, sobre todo en la producción de manufacturas, no va a tener tantas posibilidades porque es uno de los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial junto con Alemania. Entonces, surgen nuevas formas de concertar ese poder. El impacto para América Latina, si pudiéramos particularizar, en este caso va a ser en algunos países la demanda de productos primarios, pero no para todos. Por ejemplo, no es el caso de Costa Rica con la producción de productos agrícolas. Nuestros países, por su parte, van a seguir fomentando, digamos, el modelo de sustitución de importaciones que comentábamos en el programa anterior y, en general, vemos cómo se van armando los líderes mundiales a partir de nuevas directrices, pero que se gestan desde otras perspectivas, a partir de organismos internacionales. Bien, estamos conversando con Lucía Arce, tutora de la Cátedra de Historia. Lucía, teniendo claro como esta nueva organización o esta respuesta de organización económica y política en el mundo occidental, el surgimiento claramente del capitalismo y del comunismo, también existió un grupo de países no alineados. Conversemos un poco de cuáles eran las características de estos países y para qué sirvió que un grupo de países no se alineara ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. Claro, el movimiento de países no alineados fue una agrupación, digamos, de Estados que se conforma más bien hacia la Guerra Fría. Digamos, ya podemos hablar una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, como les mencionaba, se va a gestar un nuevo orden mundial, ya no confrontativo, como si se dio después de la Primera Guerra Mundial, en la lucha por los recursos y por los mercados, sino que ahora la moraleja era unirnos para poder manejar juntos todo esto y repartir el pastel entre los pocos países que tuvieran esas ventajas competitivas y comparativas. Y surge entonces, perdón, un nuevo evento que es lo que hemos llamado la Guerra Fría y que vos lo mencionabas y que tiene que ver básicamente con la confrontación de las dos potencias que desde el punto de vista de los sistemas políticos emergen, digamos, de alguna manera, victoriosas o fortalecidas de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser Estados Unidos y, por supuesto, su postura de hegemonía capitalista ante el mundo, sobre todo occidental, y por otra parte, la Unión Soviética que había tenido el desarrollo o el tiempo de desarrollar un régimen muy, muy autoritario. Si en Alemania surgió el nazisismo, en Italia el fascismo, tenemos la experiencia también de España, en la Unión Soviética vamos a tener regímenes como el de Lenin inicialmente y posteriormente el de Josef Stalin, que van a llevar a la postura de una Unión Soviética que no solo quería para sí misma ser una potencia socialista, sino que también pretendió desde todo momento transformar el mundo también y con esto vamos a encontrar diferentes países que lo que se ha llamado los países de segundo mundo que también van a sumarse, digamos, hacia socialismo. Algunos por la vía armada a través de guerras de guerrillas, como por ejemplo es el caso de la Revolución Cubana en 1959, que triunfa o el caso de algunos otros países, digamos, en el marco de euroasiático, como lo fue Hungría, Checoslovaquia, Polonia, y que constituyen ese segundo mundo, es decir, países con buenas posibilidades económicas, pero que no alcanzan, digamos, los niveles que tuvieran otros países con mayores posibilidades políticas y económicas. Y esta confrontación va a tener mucha salida. La guerra de Vietnam es una, el conflicto arabe-israelí es otro. Podríamos mencionar muchos de esos ejemplos donde vemos cómo Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos, no se atreven a entrar en una tercera guerra mundial por posesionarse ideológica y económicamente en el mundo por las experiencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero que sí tienen, digamos, como salidas laterales en estos eventos que les mencionaba. Y en medio de eso, efectivamente, encontramos al movimiento de países no alineados que dicen, bueno, nosotros no vamos a ser parte ni de uno ni de otro, sino que vamos a tratar de mantener cierta independencia, ¿verdad?, manteniendo una posición ciertamente neutral. Digamos que en el marco de la Guerra Fría, los países no alineados o el movimiento de países no alineados básicamente va a tratar de hacer recomendaciones que no necesariamente eran vinculantes, es decir, que no eran de carácter obligatorio para tratar de solventar, digamos, estos eventos que tuvieron tanta fuerza desde la confrontación ideológica, pero que sí contribuyeron, digamos, a ciertas negociaciones. Particularmente en el caso nuestro, Costa Rica nunca fue un país miembro ni a la fecha, sino que nada más está suscrito como un país observador y el movimiento de países no alineados pues está vigente en la actualidad, pero quizás no con tanta fuerza. Y por supuesto que de alguna manera tuvo menos impacto una vez que con la caída de la Unión Soviética la Guerra Fría va a llegar a su término. Bien, me parece muy interesante poder hacer este análisis sobre esta guerra que más bien ha sido ideológica. Sí se ha concretado con, digamos, con conflictos como el palestino-israelí, que definitivamente es una guerra real y no solamente una guerra ideológica. Conversamos sobre este tema también en otros de los programas de historia que hemos trabajado aquí con otros tutores. Pero también en Costa Rica, durante esa época, ese periodo de la Guerra Fría, como que se instauraron estas dos dicotomías, o se era capitalista o se era comunista, que aún hoy en día son categorías vigentes para hacer análisis de los procesos políticos. Es decir, esa guerra de alguna manera que continúa es como una pugna entre un modelo de desarrollo y toda su crítica, verdad, desde otro modelo de desarrollo. Y que llega hasta el pensamiento anquilosado de la gente, de la población, porque es una consulta que el costarricense se hace cuando va a votar. Es decir, todavía se utiliza para asustar a la gente en este país, digamos, como el resabio de que algún partido pueda ser comunista o de izquierda, verdad, para decir que no se vote por alguno de ellos, efectivamente. Bueno, durante el siglo XX y hasta la actualidad se pueden también evidenciar diversos modelos de Estado. Bueno, yo creo que para nuestros estudiantes y las personas que nos están siguiendo a través de undownet.com sería interesante conversar cuáles fueron estos sistemas adoptados por los distintos países o bloques y cuáles han sido desde su punto de vista, Lucía, los aciertos y desaciertos, verdad, a la hora de esta nueva conformación que posterior a las dos guerras y ahora, como mencionas, esta tercera guerra fría como la tercera guerra mundial, de alguna manera. Claro. Bueno, es muy interesante porque, bueno, ya aquí daríamos como pie a entrar a la segunda mitad del siglo XX, perdón, en donde está prevaleciendo este nuevo orden económico. ¿Qué significa un nuevo orden económico? Significa que hay la puesta o la conciliación de las potencias, como mencionaba antes, para organizarse. Se crean organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, como la IDE, la Agencia Internacional para el Desarrollo, como el Banco Mundial, etcétera, que van a dictar, digamos, a los países, van a organizar a los países más poderosos, pero van a dictar obligaciones a los países del tercer mundo de cómo deben comportarse. El mundo definitivamente empieza a ser otro en la segunda mitad del siglo XX, tanto desde el punto de vista político como económico, pero también de los grandes aprendizajes de la segunda, de la primera y la segunda guerra mundial, es el papel que juegan los estados dentro de estos, verdad. Entonces, encontramos como tres tipos de participaciones o de estados, sobre todo en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. Tenemos los estados mínimos que básicamente van a tener una participación muy escasa en la organización de toda la sociedad, verdad, que básicamente van a garantizar como la ley y el orden y que además van a invertir, digamos, en tener un ejército en la defensa y también, digamos, como regular un poco cómo se organiza la sociedad y, por supuesto, pues cobran impuestos porque con los impuestos que están tan de moda, o por lo menos un tema tan de análisis en la mesa nacional, digamos, cómo se invierte socialmente la recolección de impuestos. Entonces, sí, esto es un estado bastante pequeño. Hay un tipo de estado que es el estado benefactor y que va evolucionando hacia un estado mixto, en donde, digamos, es un estado bastante grande, un estado que tiene una amplia participación, pero que permite la coexistencia entre la propiedad privada y la propiedad estatal. El estado va a invertir en ciertas empresas y también va a tener instituciones que tienen que ver con los acuaductos, la electricidad, va a invertir mucho en salud, va a invertir bastante en educación, etcétera, compra algunas empresas y también va a tener una gran inversión, una gran preocupación por el gasto social. Un ejemplo de esto es Costa Rica entre 1950 y 1980 con el estado benefactor, ¿verdad? Y por otro lado están, digamos, ya de forma creciente, el estado máximo, que es donde el estado asume absolutamente todas las responsabilidades, tanto productivas como sociales. Es decir, en este tipo de estado no hay participación de la empresa privada y entiéndase esta desde los pequeños propietarios como aquel que tiene un salón de belleza, que tiene una pequeña sodita, una cafetería, o tiene un puestito, un chinamito, ni de medianos ni grandes productores. El estado, que es la suma de todos los habitantes de una nación, va a ser quien sea propietario de todos, porque funciona bajo la premisa de que si el estado somos todos, todos somos propietarios. ¿Y dónde se aplica este tipo de estado máximo? En aquellas sociedades principalmente socialistas o comunistas, en donde se pretende eliminar la diferencia entre los grupos sociales, en donde se busca que haya una absoluta e igualitaria distribución de la riqueza, y que, digámoslo de forma popular, ¿verdad? Como decía mi papá, si no hay para todos, hay para tal, ¿verdad? Donde come uno, comen todos, y básicamente un ejemplo de este tipo de estado sería, por ejemplo, Cuba, para enmarcarlo dentro de nuestra América Latina. Por supuesto, aquí podríamos entrar en un gran debate que implicaría, bueno, una buena taza de café, porque podríamos discutir muchísimo si esto se da, qué tan efectivo es, y cómo han sido las diferentes experiencias, no solo en el caso de América, sino que también en otros continentes. Bien, muy interesante poder entender también cuál fue la influencia de este conflicto, digamos, o de estas corrientes de pensamiento, del establecimiento de sistemas también en la región, porque nosotros vivimos muy de cerca el caso de Nicaragua, ¿verdad? Vecino, y toda la influencia, de alguna manera, de los recursos de la Unión Soviética, ¿verdad?, en ese momento, y de toda la ideología, ¿verdad?, que todavía hoy está en disputa en la misma crisis de la dictadura Ortega Murillo, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión, Lucía, sobre el tema de, digamos, desde la perspectiva histórica, qué ha pasado con los diferentes regímenes políticos, sean de izquierda o de derecha, capitalistas o comunistas, desde su punto de vista en la región, y sobre todo América Latina, también poniendo el caso de Cuba? Claro, esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad?, y que me apasiona bastante, fundamentalmente, porque hemos visto quizás el mayor aprendizaje de este siglo de los totalitarismos, que es el siglo XX, nos ha enseñado, independientemente de la posición ideológica que hayan asumido unos países u otros, es que las posiciones extremas nos llevan a cometer graves errores, grandes injusticias, y también posiciones bastante violentas que han terminado en llevar a la opresión, ¿verdad?, tanto del capitalismo, digamos, tanto de un régimen como de otro. En el caso del capitalismo, digamos, las diferencias sustantivas en cuanto a los grupos sociales, la acumulación de la riqueza y la dificultosa distribución, digamos, igualitaria o equitativa de esta, nos hace pensar que este ha sido un sistema, digamos, rapaz que ha llevado al hambre en el mundo, que ha llevado a una mala utilización de los recursos naturales, etc. Pero también, por otro lado, hemos tenido la experiencia de la Unión Soviética que cae por su propio peso, digamos, los regímenes, ya lo mencionaba, totalitarios de Lenin o de Stalin, y algunas otras experiencias podríamos conversar también una realidad más cercana a nosotros, que es la revolución socialista en Cuba, con décadas en el poder por parte de Fidel Castro, que recientemente falleció y que ha dejado su hermano en el poder. Bueno, ahora tenemos también una sucesión, pero hemos visto cómo finalmente, en términos generales, tanto una posición como otra han tenido, digamos, aciertos, o han llevado al desarrollo del conocimiento y también de la satisfacción de necesidades, porque toda sociedad lo que busca, básicamente, es la satisfacción de sus necesidades. Pero cómo lo hace, cuál es la fórmula, es lo más complejo. El ser humano siempre va a estar o no va a estar, digamos, dependiente de la comisión de errores, pero buscar un equilibrio nos ha enseñado ya a inicios de este siglo XXI a encontrar la posibilidad de no llevarlo a los extremos, como decían los antiguos griegos, la virtud está en el medio, y de poder poner en balanza, digamos, las mejores cosas de los distintos sistemas políticos y económicos que hemos desarrollado para poder encontrar cómo los distintos grupos en el planeta y dentro de las sociedades puedan hallar, digamos, la satisfacción de sus necesidades. Hay cosas que son irreversibles, por ejemplo, la globalización, que es un tema que vamos a hablar en nuestro próximo programa y que además, digamos, que aporta elementos nuevos a esta discusión. Y justamente les queremos invitar a escuchar nuestra última entrega de Historia de la Cultura con nuestra tutora el día 12 de noviembre, siempre a través de Costa Rica Radio y a través de OndaUNED.com. Muchas gracias, Lucía. Hicimos un recuento histórico bastante rápido, en 25 minutos, pasando por el periodo entre guerras un poco y entendiendo cuál es la influencia de estos procesos también en los modelos totalitarios a nivel mundial. Muchas gracias por acompañarnos, Lucía, y a Sebastián Fournier en el control técnico aquí. Para este programa también participaron en la edición José Navarro Gómez y en la locución Diana Bokenford. Y en la producción Lucía Arce y Catalina Montenegro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.